No sé si estás con otro amor y con mucho dolor intentas olvidarte No sé, quizás esta niña me tienes que escuchar hay algo que decirte así quizás suena aliviar mis penas y borrar las ganas de verte Te juro que te quiero intento olvidarte pero tal vez que te mucho más de mí Te juro que te quiero te juro que te quiero te juro que te quiero y tal vez que te quiero te juro que te quiero te juro que te quiero No sé si estás con otro amor y con mucho dolor intentas olvidarte No sé, quizás esta niña me tienes que escuchar hay algo que decirte así quizás suena aliviar mis penas y borrar te juro que te quiero 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 y tal vez que te quiero te juro que te quiero ¡Gracias!